Hola, a menos que seas un astrónomo, probablemente no pienses que las estrellas se mueven tan rápido. Puede que ni siquiera sepas que se mueven en absoluto. Si ese es el caso, te sorprenderías al saber que una estrella llamada S5 HBS1 está atravesando nuestra galaxia a más de 16.000 kilómetros por segundo. Muy bien, amiga, ¿cuál es tu prisa? Licencia y registro. Ah, eres terriblemente brillante. Al igual que con muchos de los mejores descubrimientos, los astrónomos encontraron esta estrella rebelde por accidente. Los investigadores estaban realizando un estudio que llamaron corrientes estelares, restos de galaxias más pequeñas, desgarradas y absorbidas en la Vía Láctea, mucho más grande. Un astrónomo llamado Sergey Koposov estaba revisando algunos de los datos de la encuesta cuando encontró algunas lecturas inusuales. Estaba buscando estrellas con órbitas inusualmente rápidas, pero se sorprendió al encontrar una que huía de la galaxia a velocidades récord. Ahora, es difícil saberlo al mirarlas, pero las estrellas están en constante movimiento, orbitando el centro de la galaxia al igual que la Tierra orbita alrededor del Sol. Los astrónomos llaman a este movimiento normal movimiento propio. Las estrellas se mueven a velocidades variables, pero debido a las distancias involucradas puede tomar siglos para que estos cambios de posición se hagan evidentes. Sin embargo, S5HBS1, llamémosla Speedy, no es una estrella ordinaria. Y su movimiento no es del todo normal. Esta estrella recientemente descubierta está corriendo hacia el borde exterior de nuestra galaxia, habiendo sido expulsada de su órbita a una velocidad nunca antes vista en la historia registrada. Los astrónomos clasifican esta bola de plasma al rojo vivo como una estrella de secuencia principal de tipo A, y han estimado que es más de dos veces el tamaño del Sol. Eso por sí solo no la haría inusual, pero es muy extraño encontrar una estrella de ese tamaño moviéndose a velocidades tan altas. Los científicos llaman a estas velocistas astrales estrellas de hipervelocidad, y tienden a ser mucho más grandes o sustancialmente más pequeñas que Speedy. Estas últimas no son estrellas técnicamente verdaderas, conocidas como estrellas de neutrones. Estas bolas extremadamente densas pero relativamente pequeñas de plasma de enfriamiento lento son lo que queda después de que una estrella completa su ciclo de vida y se convierte en supernova. Y cuando digo pequeña pero densa, lo digo en serio. Estas antiguas estrellas suelen tener un diámetro aproximado de 19 kilómetros, pero contiene más materia que el Sol. En esos casos probablemente puedas adivinar cómo estas obras cósmicas se ven arrojadas a través del espacio a velocidades vertiginosas. Cuando una estrella se convierte en supernova no siempre explota de manera uniforme. Estas detonaciones asimétricas no solo expulsan unas pocas docenas de soles de gas y plasma, sino que también arrojan lo que queda de la estrella a través del cosmos a casi la mitad de la velocidad de la luz. Teniendo en cuenta que los humanos solo han sido capaces de impulsar un objeto en una fracción de eso, parece que la madre naturaleza nos ha vencido. Pero Speedy no es una estrella de neutrones. Entonces, ¿por qué está siendo expulsada de la galaxia como un neumático de repuesto mal asegurado en la parte trasera de un camión? La respuesta simple es la gravedad. La respuesta un poco menos simple es la gravedad de los agujeros negros. Y la respuesta mucho más complicada es lo que los científicos llaman un intercambio de tres cuerpos. Funciona más o menos así. Comienzas con dos estrellas orbitando entre sí en lo que se conoce como un sistema estelar binario. Aunque la inmensa distancia entre los sistemas estelares hace que sea imposible distinguirlo a simple vista, los emparejamientos de varias estrellas como estas no son tan inusuales. Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano al Sol, en realidad está formado por tres estrellas de diferentes tamaños. Si bien estos sistemas pueden parecer caóticos e inestables, al igual que con cualquier conjunto de compañeros de cuarto, el orden puede mantenerse mientras todos acuerden seguir límites claros. Ah, y si alguien se preguntaba, la gravedad de estas dos estrellas hace algunas cosas extrañas a los planetas que la orbitan. Si bien algunos científicos creen que la vida aún podría desarrollarse en estos mundos hostiles, yo no aguantaría la respiración. No, no puedo hacerlo. Como decía, las cosas pueden volverse bastante salvajes cuando se agregan agujeros negros a la mezcla. En esta analogía serían el amigo ruidoso de alguien que siempre está cerca, dejando platos en el fregadero y bebiendo la última Coca-Cola sin preguntar. Cuando estos sistemas binarios se desplazan demasiado cerca de un agujero negro, su masa interrumpe el delicado equilibrio de la gravedad y el impulso que mantiene el sistema estable. Lo que sigue es una danza caótica, mientras las estrellas giran salvajemente alrededor de su nueva ancla. Los objetos más ligeros aumentan su velocidad a medida que se deslizan a su alrededor. La gravedad de cada estrella influye en el movimiento de la otra, enviándola a toda velocidad por trayectorias locas. Eventualmente, una de las estrellas gana suficiente velocidad para separarse del sistema, volando en una dirección aleatoria a una alta velocidad. Si alguna vez colocaste tu llavero alrededor de tu dedo solo para después no poder alcanzarlo, verás una versión de esto en acción. Lo que diferencia a Speedy de las otras eyecciones de agujeros negros es la masa relativamente baja de la estrella. A pesar de ser más masiva que nuestro propio Sol, es un camarón en comparación con las estrellas azules y ultravioleta mucho más grande que se ven más comúnmente en tales eventos. Menos masa significa menos gravedad, lo que a su vez significa menos energía impulsando la estrella. Y tomó mucha energía expulsar a Speedy a su velocidad actual. Suficiente fuerza, de hecho, que si la Tierra estuviera de alguna manera sujeta a ella, nuestro planeta se aceleraría al 99.7% de la velocidad de la luz. Aunque eso definitivamente no sucederá. Siéntete libre de aferrarte a algún sólido por si acaso. Para generar tanta energía con una estrella tan pequeña, el agujero negro que interrumpió la órbita de Speedy necesitaría ser extremadamente masivo. Supermasivo podría ser el término más preciso, ya que los astrónomos han determinado que, basándose en la trayectoria de la estrella, fue enviada volando por nada menos que el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, conocido por los astrónomos como Sagitario A. Esta enorme estrella colapsada es lo que le da forma a la Vía Láctea. También es el único objeto con un campo gravitatorio lo suficientemente fuerte como para jugar al conductor de nuestra pelota de golf cósmica favorita. Eso convierte a Speedy en el primer objeto confirmado en ser expulsado del núcleo de nuestra galaxia. Antes de haber sido enviada por todo el universo, Speedy habría estado emparejada con una segunda estrella mucho más pequeña. Esta estrella habría sido significativamente menos masiva que el Sol y probablemente fue absorbida por el agujero negro durante la interrupción catastrófica de su órbita. En cuanto a cómo exactamente Speedy se vio envuelta en la galaxia por el murciélago más grande del universo, los astrónomos tienen dos teorías. La primera es que ambas estrellas se originaron en el disco de acreción del agujero negro supermasivo. Este es el término astronómico para el amplio anillo de gases y polvo que orbita un poco más allá del horizonte de eventos, el punto de no retorno del cual nada, ni siquiera la luz, puede escapar de la intensa atracción gravitacional del agujero negro. Las condiciones dentro del disco serían perfectas para la formación de estrellas y el enorme tamaño del agujero negro garantiza que habrá suficiente materia para que eso suceda. Este método inusual de creación explicaría cómo dos estrellas de una masa tan radicalmente diferente podrían formar un sistema binario estable. Dada su proximidad al agujero negro, las estrellas no tendrían que desplazarse demasiado para encontrarse lo suficientemente cerca como para que sus órbitas se interrumpan. La otra posibilidad es que un agujero negro más pequeño podría haber sido atraído hacia su primo más masivo. Si esto sucediera, su gravedad combinada podría haber sido suficiente para sacar a las estrellas cercanas de la órbita. Si bien los astrónomos consideran que esta es la menos probable de las dos posibilidades, una respuesta definitiva de cualquier manera daría mucho trabajo a los investigadores. Es posible que los astrónomos aún no tengan una respuesta perfecta, pero Speedy aún está bajo observación. Y no hay duda de que hay más por descubrir. Los investigadores esperan que la información obtenida del proyecto de mapeo de estrellas Gaia, que se completará en 2021, arroje nueva luz sobre este misterio cósmico. Por ahora, los astrónomos están ansiosos por encontrar más estrellas de hipervelocidad con la esperanza de obtener una mejor comprensión de lo que está sucediendo en el centro galáctico y cómo la masa se distribuye a través de la vasta colección de estrellas que llamamos la Vía Láctea. Estos descubrimientos cambiarían radicalmente nuestra comprensión del cosmos, por lo que no es de extrañar que los astrónomos estén mordisqueando para obtener más información. ¿Los astrónomos mordisqueando? Oye, yo vería eso. ¿Qué hay de ti? ¿Hay algún otro misterio científico que desees ver descubierto? Déjame saber abajo. Hola. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero no salgas al espacio exterior todavía. Tenemos más de 2,000 videos geniales para que los veas. Simplemente haz clic en este video del lado izquierdo o derecho y disfruta. Quédate en el lado genial de la vida.